La pelota, pegarle al pico ¿Por qué? Porque el pico es la parte más resistente de la pelota Entonces va a tener mucha más dirección En la otra parte de la pelota entra más el pie Entonces por ahí sale más Si uno quiere dar un tiro libre Yo ya estoy un poco viejo, pero un tiro libre un poco con velocidad Porque el tiro libre como pegó Javi es un tiro libre que llega al arquero ¡Ay! Me ha liado ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Me ha liado ¿Por qué? Ha engañado totalmente al portero Viste que le estaba mirando por afuera Fíjate y probá eso Yo es algo que aprendí de los brasileros Y me resultó siempre Más o menos calculada, ¿no? Si uno va a pegar bola seca, por ahí la pone más así Yo nunca pegué bola seca, siempre pegué Entonces la pongo más así para que el pie entre acá Muy de chanfle, sí Y pueda tener, ¿me entendés? más velocidad y caída Pero bueno, es solo un consejo Buscá hacer una pelota, ya sea para el arquero o arriba de la barrera Una pelota rápida, que tenga curva, pero esto Que sea rápida, vamos Javi Ok, está bien Ya mejor que la primera Ya mejor Última para eso Y luego para vosotros los dos Uy, bien Álvaro Saliste como un avión Bien, bien Bien, buenísimo Bien, viste, más recorrido, más velocidad la pierna Igual va a caer A pegarle demasiado Para mí, aunque la metas en portería, te la para Mejor, pero Porque va lenta, ¿verdad Enzo? Es más volada la pelota tuya, es más centro, viste Es más para buscar un cabezazo O que alguien la pare Esto tiene que buscar el ángulo O sea, o arriba o abajo A veces con esa velocidad cae mucho más de lo que uno piensa Porque una vez que la pelota empieza a descender Va a descender más rápido si la pegabas más fuerte Entonces Es una pelota La verdad es una pelota veloz de acá No es fuerte Sino es una pelota